El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional acaba de dictar tres meses de prisión preventiva a Luis Brito, el joven que la semana pasada hemos compartido con ustedes y lo están viendo en pantalla, que es vinculado a la muerte de Joshua Fernández, ese joven que fue a celebrar su cumpleaños y que en la madrugada pues de mediados de abril, mientras él concluía su fiesta en una discoteca del Distrito Nacional, pues fue víctima o estuvo en el entorno donde varias personas fueron asaltadas y en medio de ese proceso pues Joshua recibió un disparo que le cegó la vida. Joshua, un joven ejemplar que todos hemos hablado en este espacio sobre él y que su madre pues ahora sufre la pena de no tenerlo consigo. Luis estaba prófugo en ese video donde él dio a conocer que se iba a entregar a las autoridades primero si entregaban, valga la redundancia, los videos de las cámaras de seguridad de la discoteca o del centro de diversión donde se produjo, en las afueras de ese centro donde se produjeron los hechos. La mañana de hoy el tribunal le ha dictado tres meses de prisión preventiva, esa prisión preventiva pues deberá ser cumplida en la cárcel pública de Baní, de acuerdo a la disposición del magistrado que estaba conociendo la audiencia, de acuerdo al defensor de Luis, él tiene un defensor público, es decir que no es un abogado privado sino que el estado le ha tenido que suplir de una defensa pública y él plantea que Luis no tiene nada que ver con la muerte de ese muchacho, estoy citando lo que dice el defensor, él está pidiendo que busquen los videos de la discoteca que ahí aparece donde salió el disparo, es lo que hasta el momento pues el tribunal de atención permanente del distrito nacional reiteramos ha dispuesto tres meses de prisión preventiva para Luis Brito que es la persona que se entregó, en un primer momento se hablaba de que la policía lo había capturado, la propia policía pues desmintió que lo había apresado, sin embargo en el fin de semana pues él se entregó en una comunidad del sur, o sea que había salido de Santo Domingo, del distrito nacional a esconderse en la provincia, en Pedernales de manera más específica de acuerdo a las informaciones, recordamos que por este caso hay otras personas involucradas con las cuales se ha dictado otro tipo de medida de coerción, así que en este caso ahora la situación se reduce porque en virtud de que Luis está siendo imputado por el mismo hecho y en los casos del señor Wesley Vincent y el otro joven alias Chiquito que ahora se me va el nombre de manera específica, a ellos le dictaron un año de prisión preventiva y un año de prisión preventiva implicaba que el ministerio público tenía seis meses para presentar acusación para hacer la investigación del caso y presentar un acto conclusivo, en el caso del joven Luis Brito que también está siendo imputado por ese mismo hecho y que la medida de coerción de él se la ha conocido de manera separada porque él estaba prófugo de la justicia, a él se le ha dictado tres meses de prisión, por lo que ya la investigación del ministerio público se reduce a esos tres meses y no a los seis meses que tenía como parte del año de prisión preventiva, es decir que dentro de tres meses el ministerio público tiene que presentar acto conclusivo, es decir decir lo que pasó con relación al joven Joshua Fernández que es una incertidumbre para todo el mundo, para los padres, sabemos que él recibió ese disparo, cómo y las circunstancias más específicas es parte de las preguntas y es también lo que ha dicho Luis que espera que se esclarezca porque él muy abiertamente dice nosotros hemos hecho saco de atraco porque es la palabra que él utilizó, hemos hecho saco de atraco pero no salimos a matar gente entonces nosotros no disparamos, nosotros tiramos dos tiros al aire pero no fuimos nosotros los que disparamos al joven y siempre uno en este tipo de circunstancias dice si no saliste a matar porque saliste con un alma de fuego, porque saliste con el alma de fuego a cometer los actos delictivos, entonces ahora ya se reduce el tiempo que tiene la fiscalía del distrito nacional para presentar acto conclusivo en este proceso porque si bien al joven alias doctorcito y a chiquito que fueron los primeros a los que se le conoció medidas de coerción se les impuso un año de prisión preventiva, en el caso de Luis al imponérsele tres meses de prisión preventiva entonces el plazo del ministerio público se reduce, es decir tiene menos tiempo que entendemos que es una investigación que ya ellos deben haber tenido bastante avanzado porque el hecho ocurrió desde abril, estaban tras la pista, han tenido los procedimientos, han sometido a estos jóvenes a la justicia y pues ahora el tribunal ha dictado medidas de coerción que han sido diferentes porque en el caso del doctorcito lo enviaron al CCR de Najayo, en el caso de Chiquito tengo entendido que fue a la Victoria que lo mandaron, en el caso de Luis lo mandaron a la cárcel pública de Baní, es entendible porque también tenemos así no tienen digamos no están juntos en el mismo recinto carcelario, ustedes saben que se cuidan del tema de la teoría del delito, que si uno puede intimidar a otros, de exponer, etcétera, etcétera, entonces también se toma ese tipo de criterio cuando hay situaciones como esta donde cada cual está dando una versión de los hechos pues para garantizar la integridad no sólo de los imputados sino también de la investigación que está llevando a cabo el ministerio público. Ahora corresponde esperar qué va a pasar y en el tiempo en que la fiscalía del distrito pues presentará los actos conclusivos. Reiteramos tres meses de prisión preventiva que deberán ser cumplidos en la cárcel pública de Baní por la muerte del joven Joshua Fernández. Con esta información señor director llegamos a la parte final de nuestro programa en el día de hoy reiterándole que mañana cuando sean las 11 de la mañana nos encontramos en este su espacio La Cosa Como Es.